Los integrantes del grupo Calibre 50 presentaron en México el tema que grabaron junto al cantautor mexicano Joan Sebastián. Ellos ofrecieron entrevistas en Guadalajara y aprovechamos para preguntarles por su presunta participación en la fiesta de bodas de una de las hijas del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Escuchemos. Se ha especulado muchas cosas, pero tampoco no han dicho si sí o si no. Nosotros simplemente, como cualquier persona que tiene el tacto de invitarnos y a uno que se siente tan especial como es una boda, nosotros vamos con todo el gusto del mundo y no andamos como que por la vida preguntando quién es, por qué. No me entienden, nosotros hacer música nada más. Ellos habrían amenizado la fiesta junto a otros artistas. El vocalista dijo que es la primera vez que lo señalan por algo así. El vocalista dijo que lo señalan por algo así.